Muchísimas gracias por venir a todos ustedes, es un placer tenerlos por aquí y es un placer evidentemente tener a Paco García Paramés que ha hecho un hueco en su agenda porque venía en este caso a Navarra y nos ha dado la oportunidad de podernos reunir un poco a salto de mata pero bueno pues lo hemos conseguido. Realmente es un gestor como todo el mundo sabe de más de 25 años de experiencia que lleva en este momento ya trabajando más de un año en su propia gestora, Cobas. Realmente me parece importante escucharle a Paco, ¿por qué? Porque realmente cuando nosotros compramos un fondo de inversión realmente delegamos una cosa que es muy importante, saber lo que compramos, a qué precio lo compramos, qué trayectoria tiene o qué precio puede llegar a tener, lo delegamos en una persona que no somos nosotros en este caso en Paco y su gestora y realmente bueno pues eso nos genera una diferencia y decir una dificultad de decir qué es lo que tengo y cómo lo tengo, está barato, está caro y en ese sentido nos parece muy importante pues el que podamos tener una reunión con Paco y en ese caso poder tener un poco un pulso más claro de esta sensación. Luego por otro lado me parece también importante que saber, que todos sabemos que cuando la bolsa baja pues lo que debiéramos hacer es como hacemos con los tomates, ¿no? Cuando la bolsa baja compramos más tomates porque están baratos, en este caso los tomates son más baratos y los emboto. Bueno pues cuando la bolsa baja lo normal, lo bueno normalmente es comprar más, ¿por qué? Porque de alguna manera compras a precios más baratos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que normalmente nuestro cerebro no funciona así, la neurociencia está demostrando que nuestro cerebro cuando todo el mundo sale corriendo nosotros queremos salir corriendo igual, ¿vale? No sabemos por qué, es lo mismo, nuestro cerebro tiene la misma reacción que tenían nuestros ancestros cuando veían un tigre, entonces salían todos corriendo y había tigre o no había tigre pero por si acaso todos salían corriendo. Bueno pues en la bolsa pasa lo mismo, cuando la bolsa baja la gente dice, bueno pues me voy, ¿por qué? Pues no sé, tengo un plan, no lo tengo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que realmente los inversores que ya llevamos tiempo invirtiendo con Paco García Prames y muchos de ustedes pues aquí lo son, bueno pues sabemos que eso no funciona así, que funciona teniendo paciencia y que la paciencia en ese sentido pues nos da unas rentabilidades a largo que son mucho más interesantes y esa es la razón por la cual normalmente los clientes nuestros pues cuando baja la bolsa lo que hacen es invertir más, no llamar y decir, ¿qué hago? Pues ya lo sabemos y vamos años sabiendo que con la experiencia, con la paciencia pues que luego se recogen los frutos, ¿no? Entonces nada, muchísimas gracias por venir y nada Paco, todo en todo te digo. Bueno, gracias a todos, gracias a la Universidad por acogernos aquí hoy, es la segunda charla de hoy en esta sala, o sea que a lo mejor repito alguna cosa si alguien repite y gracias a Plus Value por, vamos, el apoyo mutuo que hemos tenido todos estos años y encantado de estar en Pamplona por, desde hace 15 meses que vine a presentar el libro, no he vuelto y la verdad es que bueno, pues es una oportunidad otra vez para estar aquí y hablar de lo que es el trabajo que hacemos y del futuro y el pasado un poco también, ¿no? La verdad es que en este año y medio pues hemos conseguido montar una empresa que se llama Cobas, ya tenemos 20.000 partícipes, tenemos 2.500 millones de euros bajo gestión, 10 fondos, fondos de pensiones, en fin, bueno, pues lo necesario para tener una empresa en condiciones, para aquellos que no lo sepan, hemos organizado también un Value School, que es una escuela de inversión, por decirlo de alguna manera, en el que cualquiera se pueda apuntar y lo que intentamos hacer con eso pues es traducirlos al castellano, que en inglés, de inversión, que no están traducidos y que merecen la pena, traer a gestores interesantes que nos pueden contar su visión sobre las cosas, competidores también, vienen competidores, es un sitio abierto tanto para clientes de Cobas como para los que no sean clientes de Cobas, o sea, cualquiera se pueda apuntar y vamos a hacer niveles también, niveles básicos, niveles intermedios, niveles un poco más avanzados para que cada uno vaya aprendiendo y ajustándose a sus conocimientos, ¿no? O sea, otra cosa interesante que vamos a hacer es el 15% de los ingresos lo vamos a dedicar a inversiones de impacto social, o sea, la gestora, o sea, el 15% de las comisiones que cobramos, ¿no? Eso para empezar, entonces, bueno, en fin, creemos, esto viene de la filosofía que creemos que las empresas en las que invertimos tienen que ganar el mayor dinero posible, haciendo las cosas bien, obviamente, cumpliendo la ley, haciendo, no haciendo cosas insensatas y nosotros como beneficiarios de eso tenemos que, bueno, intentar ayudar a otras personas no tan favorecidas, ¿no? Pero no mezclar las cosas, mezclar las cosas al final trae problemas. En fin, que digamos que la empresa en un año y dos o tres meses la hemos consolidado y estamos muy contentos de cómo están funcionando todas las cosas, ¿no? Vamos a detraer un poco la cartera internacional, la de España y la de grandes compañías, que son las tres principales, que la verdad es que en general son bastantes buenas noticias las que tenemos en este año y pico que llevamos trabajando y que nos sorprenden, además, ¿no? Es cierto, por ejemplo, en la cartera internacional el valor liquidativo está un poco por debajo de cómo empezamos al 100% en estos 10-11 meses que llevamos, pero la realidad es que como vemos allí la calidad de las compañías que estamos encontrando y el potencial de regularización es bastante alto, como vemos prácticamente el 100% y digamos que la diferencia entre hoy y hace un año es que ya, digamos, el conocimiento que tenemos de las compañías en la cartera es muy alto y el grado de confianza en ese potencial de regularización ha ido mejorando conforme han pasado los meses, ¿no? Y bueno, y son buenas noticias que al final se acabarán reflejando en la cotización como siempre ha sido, ¿no? El caso del año pasado ha sido muy curioso, ¿no? Todo el año bastante tranquilo y de repente en un mes subida del 12-13%, luego en este mes otra caída, en fin, el mercado es lo que tiene, lo esencial es tener buenos activos en la cartera que poco a poco vayan recogiendo a medio plazo esa bondad de las compañías. Como vemos, el mercado no está barato, con la caída últimamente estamos a 15-16 veces beneficio de este año y nuestra cartera está básicamente a mitad de ese precio, estamos comprando los tomates que nos contaba manuria a mitad de precio de cómo está en el mercado. Entonces, eso siempre nos dará buenas noticias. Digamos, es una cartera, bueno, diversificada en la que, bueno, tenemos compañías familiares que son las que nos gustan, alguna compañía con deuda, pero en general todas compañías con tesorería, con una situación financiera saneada, diversificadas en todo el mundo, en el 20% en Asia, el 50% en Europa y el 20% en área dólar. Es una cartera global en la que, digamos, nos beneficiaremos del crecimiento global que se está produciendo y que se seguirá produciendo, por mucho que en las noticias solo digamos la parte negativa, como siempre. El mundo está creciendo este año el 3 y pico por ciento y el año que viene crecerá el 3 y pico por ciento y los próximos 10 años crecerá el 3 y pico por ciento, que es lo que ha venido haciendo en los últimos 50 años. Curiosamente, estoy a leer un artículo que además yo creo que lo vamos a utilizar con detalle en las presentaciones grandes que hagamos este año. En los últimos 50 años, las economías globales no han tenido ningún año de decrecimiento. Es como el chiste, uno ninguno, ningún año de decrecimiento. Ha habido años en los que, bueno, medido en, bueno, no vamos a entrar en tecnicimos, ningún año de decrecimiento. Excepto en, y solamente en cinco ocasiones el crecimiento ha sido inferior al 2 por ciento. El último, en el año 2009, la última gran crisis que tuvimos a nivel global. Entonces, cuando leemos las noticias locales, es decir, lo que pasa en Barcelona o lo que pasa tal, tiene una cierta relevancia. Lo que importa también es lo que está pasando en India, lo que está pasando en Indonesia, en China, incluso en África, ¿no? El crecimiento global, que es lo que a nuestras empresas, la mayoría de ellas globales, les beneficia o les perjudican. Tenemos en el último trimestre, está enfocado esta presentación, pues las compras que hemos hecho. Hemos vendido algunas, hemos comprado otras. El grueso de la cartera, como veremos en la siguiente transparencia, ya es muy estable. Tenemos prácticamente las mismas compañías que hemos tenido en los últimos meses. Lo que ha cambiado un poco es el final de la cartera. Las compañías más pequeñas, las que han ido bien las hemos vendido, las que hemos comprado otras y hemos reforzado algunas de las grandes que tenemos que han caído. Entonces, es el movimiento habitual que siempre se dice a lo mismo, incrementar el potencial del fondo. Es decir, que si hoy vale el 80, el año que viene valga el 90% más y el año siguiente el 100% más. Y que el valor liquidativo lo acaba recogiendo al cabo del tiempo, ¿no? Buenas compañías en general, buenos negocios y por situaciones particulares de cada una, compradas a un precio razonablemente bueno, ¿no? O sea, menos de 10 veces beneficios para los que son los mercados financieros son buenos precios, ¿no? En España también, bueno, hemos encontrado valores interesantes. Bueno, obviamente el mercado español es un mercado bien conocido por mí y por todo el equipo porque llevamos 25 años trabajando y comprando y vendiendo telefónicas y ya nos estamos, telefónicas ya nos satura, ¿no? Aunque últimamente ya parece que se está recuperando estos días, ¿no? Es decir, es un mercado que, bueno, es relativamente pequeño, por eso solo recomendamos a los clientes invertir el 10% de sus ahorros con nosotros en España, porque son las compañías que hay, no hay muchas. En cualquier caso, bueno, pues también tiene potencial de revalorización no tan grande como en la cartera internacional, como vemos un 40% de revalorización. Creemos que el fondo debe valer 100, pues 158 euros por acción. Aquí, en cambio, pues la cartera sí que ya lo está reconociendo y empieza, ya porque llevamos un 12% en los 11 meses que llevamos trabajando en la cartera española, bueno, pues unas veces se reconoce antes y otras veces después, ¿no? Y en este caso, pues se ha reconocido antes ese potencial de esas compañías o todo ha salido más rápido, ¿no? El perde de la cartera es un poquito más alto, per 10, lo que hace que el potencial no sea tan grande como en el fondo internacional, que es bastante alto, ¿no? Y luego la tercera estrategia, bueno, aquí tenemos el tipo de compañías que, como vemos, estamos centrándonos en España en mayor medida de lo que lo estábamos en la época anterior, en la época del Steinberg, ¿qué es lo que pasa? Que España, desde mi punto de vista, está atravesando una situación óptima de desarrollo, yo creo que la mejor que, por lo menos yo he conocido en los últimos 50 o casi 100 años, es decir, un crecimiento sano, sin endeudamiento, basado en la productividad, en vender más al extranjero, en trabajar más, en hacer mejor las cosas y, bueno, y eso siempre es bueno y entonces la verdad es que ahora tenemos más inclinación y más ganas de invertir en España respecto a Portugal, ¿no? Que también está desarrollándose bien, pero bueno, al final conoces mejor España y estás más cómodo comprando una compañía española que una portuguesa, aunque eso sea por la pequeña distancia y el idioma diferente, ¿no? Entonces ahora prácticamente el 80% de lo que tenemos en el fondo ibérico es España. Es casi, casi, vuelve a ser un fondo español que fue el origen, ¿no? Y es lo natural. Lo mismo, hemos vendido algunas compañías, pues algún poco de trading, Indra, Merlin, Parques Unidos, alguna de estas ya las hemos recomprado otra vez. Digo, hemos iniciado, perdón, y hemos vendido en Galpi, Viscofan, que efectivamente ya no están en cartera, ¿no? La cartera también ha estado bastante estable, hemos incrementado posiciones en Telefónica, hemos incrementado en Uniscartel, en Coavit y el resto son valores, bueno, que ya teníamos en cartera los meses anteriores. La tercera estrategia es la de grandes compañías. Hemos dicho y seguimos firmemente en la creencia de que tanto la cartera ibérica como la cartera internacional tienen un límite y una capacidad de gestión máxima y el día que lleguemos a esos límites no vamos a aceptar más dinero porque queremos gestionar bien, gestionar con calidad. A mí personalmente lo que me gusta es ir al mercado y encontrar los tomates, o sea, el hecho de comprar 100 tomates o dos no es tan divertido como el hecho de encontrar el valor y ver que se va a revalorizar al cabo del tiempo y llega un momento en que si gestionas mucho dinero eso no se puede hacer con la misma calidad, no encuentras el mismo tipo de negocios y de valores atractivos y entonces lo que hacemos es limitar el tamaño de los fondos y el fondo ibérico hemos dicho que cuando lleguemos a un millón de euros y llegamos, ahora estamos en 400 más o menos entre la cartera ibérica, no admitiremos más dinero para gestionar la cartera ibérica y lo mismo en la cartera global y cuando lleguemos a 4 o 5 mil millones, si llegamos pues tampoco lo admitiremos. Entonces, tenemos una tercera estrategia que es la estrategia de grandes compañías que ya la estamos gestionando que es la misma estrategia de encontrar buenos activos, buenos valores baratos pero solamente en grandes compañías, en compañías de más de 4 mil millones de euros de capitalización. Eso nos pone restricción de que los valores más pequeños, ideales e interesantes que tienen mucho potencial, pues no podemos acceder a ellos pero también en los grandes valores, las telefónicas de turno, creemos que podemos aportar valor. Entonces, si en un momento dado tendremos que cerrar los fondos más significativos nuestros, pues tendremos el fondo de grandes compañías para… vamos, como todo el mundo sabe, yo tengo todos mis ahorros en los dos fondos de los que hemos hablado, en Iberia Internacional y en Selección, que es lo mismo, y en el momento en que no podamos invertir en esos fondos, pues yo personalmente empezaré a poner mis ahorros en el fondo de grandes compañías, que es la mejor alternativa que tendremos si llega el caso de que tener que cerrar los fondos porque son muy grandes. Y la verdad es que es un fondo que bueno, que la verdad es que está prácticamente como empezamos también hace diez meses, pero con un potencial también pues bastante interesante, que estamos hablando en este caso del setenta y pico por ciento. O sea, es verdad que con los grandes valores no tienes el mismo potencial y no encuentras el mismo nivel de descuento que con los pequeños, pero es un descuento pues bastante atractivo, francamente, ¿no? O sea, que tiene la parte alta de lo que históricamente hemos trabajado. Bueno, como vemos igualmente con una cotización respecto al mercado claramente inferior, compañías pues como Telefónica, que es una de las que tenemos en el fondo de grandes compañías y también en el fondo ibérico, pues estás hablando de diez veces beneficio, bueno, que no está mal, pero una compañía grande que comprara diez veces beneficio, a ocho euros que está Telefónica en estos momentos, pues nos parece que es una compra atractiva, es el mínimo de los últimos cinco o seis años, pues aportamos valor en ese tipo de más, aportamos valor no comprando Telefónica, trece euros hace cinco años y aportamos valor comprando Telefónicas hoy, ya veremos cuándo vendemos, ya veremos las alternativas, ¿no? Se puede aportar cosas en los grandes valores también, ¿no? Aquí es más difícil tener compañías familiares, por definición, en fin, las grandes compañías suelen ser compañías ya en las que los gestores son los que controlan, no tanto las familias, nosotros, como tú ya sabes, muchas veces nos gustan las empresas familiares porque tienen su patrimonio en el negocio y en la empresa, como nosotros, y entonces estamos todos alineados, todos el único que queremos es tener éxito y rentabilidad en los negocios en los que estamos, pues estamos todos en el mismo barco, ¿no? En las grandes compañías no es tan fácil encontrar eso, pero bueno, o sea, en una parte sí que son familiares y en la otra parte pues intentamos que sean compañías razonablemente ingestionadas por gente sensata, ¿no? O sea, hay gente en las que nos podamos fiar, ¿no? Los movimientos de valores, bueno, estas son las compras-ventas que hemos explicado, que hemos hecho en el último trimestre, como siempre, los valores importantes no ha habido grandes cambios, sí que ha habido cambios en los pesos y cambios en los valores secundarios, ¿no? Y aquí está una lista de los grandes valores, bueno, que son, algunas coinciden con el fondo internacional, porque en el fondo internacional, algunas de las compañías importantes que tenemos son compañías grandes, o sea, que cabe la posibilidad que esté en el fondo de grandes compañías y en el internacional, ¿no? Sin embargo, la gran, la mayor inversión que tenemos en el fondo de grandes compañías es Teva, farmacéutica, que es una compañía de genéricos americana, que ahora como tenemos al cima, justo a 500 metros, pues es un competidor de Cifa, perdón. Y curiosamente, además, hemos tenido la suerte de que Warren Buffett ha comprado a nuestro queridísimo Warren Buffett, que es la luz que nos ha guiado todos estos años a mí personalmente, ha comprado, ha invertido 350 millones de dólares en Teva en el trimestre pasado, o sea, justo a la vez que nosotros, algún periodista dice que nos ha copiado, yo creo que no nos ha copiado, creo que ha sido una decisión en paralelo, pero no es descartable que haya espionaje industrial, ¿no? O sea, la verdad es una buena compañía que vale 20.000 millones, es una compañía muy grande y tenemos muy buenas indicaciones del nuevo director general que viene de una compañía en la que la fundación en la que estaba es cliente nuestra y, bueno, en fin, que tenemos una cierta relación y tiene una trayectoria estupenda y tiene la posibilidad de hacer una buena reestructuración en Teva y tiene una compañía que está en condiciones de ganar 3.000, 3.500 millones de dólares, estamos hablando de 7, 8 veces beneficios, para una compañía de tamaño de 20.000 millones, encontrar esa oportunidad en el mercado, bueno, pues por eso está siendo un peso importante en la cartera de grandes compañías, ¿no? La compañía Teva y el resto, pues bueno, es un poco parecida, algunas son similares a las del Fondo Internacional porque son compañías grandes y algunas, pues que no está, pues como Corean Telecom, que no, que Corean Telecom es una compañía muy curiosa ya que es curioso porque es una compañía telefónica, la Telefónica Coreana, es una compañía que tiene 5.000 millones de BIDDA, que es básicamente lo que hace, lo que gana Telefónica en España y esta compañía vale en bolsa 6 o 7.000 millones, esto es hablando de una vez de BIDDA. Bueno, en fin, no sé, el que conozca un poco de valoración se dará cuenta de lo absurdo que es la situación y la infravaloración que tienen los activos de telefonía en la principal compañía coreana y que nadie piense que Corea es un país tercer mundista, tiene la red de móvil y de fija más avanzada del mundo. Allí, vamos, en Corea, era el primer país en el que tú ibas en el metro y podías comprar las compras en el supermercado en una cosa que había en el metro, pero eso hace 10 años, o sea, está mucho más avanzado que nosotros. Cuando estamos comprando la compañía líder de telefonía en Corea, aprecio absolutamente ridículo. Bueno, esto es un poco el resumen de los fondos. Yo, para terminar, a nosotros siempre nos gusta hablar de algún caso de inversión con un poquito de color y vamos a hablar de una compañía importante, es una compañía que la tenemos en el Fondo Internacional, en menor medida en el de grandes compañías, porque en el de grandes compañías una parte del fondo lo podemos dedicar en compañías no tan grandes, podemos hacer excepciones y una de ellas es esta, pero fundamentalmente tenemos el 4, 4,5% del fondo internacional y una parte importante en selección también en Dixons. Y, bueno, explicar un poco lo que es Dixons. Dixons es el líder de venta de aparatos electrónicos y electrodomésticos en Inglaterra, en todos los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca y, cual me falta, Finlandia y en Grecia. El mercado griego no es que sea fantástico, pero han vendido un 28% más en este trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior. Es cierto que la mayoría es Inglaterra, el 60%, pero es líder en seis países europeos. Es una compañía en la que Dixons, por si alguien no sabe el estilo de compras que hacemos nosotros, es la línea verde. Nosotros siempre nos gusta lo que está por los suelos, siempre buscamos en el fango. Y ahí la estamos comparando con dos compañías que son Best Buy, que es la líder en Estados Unidos y con MediaMarkt, bueno, el dueño de MediaMarkt, se llama C-Economy, sí, que es el nombre legal, MediaMarkt, que está en España muy presente, igual que FENAC, FENAC también ha tenido un comportamiento muy importante en bolsa. Las tres compañías competidoras en diferentes países de Dixons están en máximos históricos, básicamente, o sea, más o menos 5% de máximos históricos. Dixons ha caído un 70% desde el máximo desde hace tres años antes del Brexit. Es una compañía que agotaba a 5 libras y ahora está agotando a 2 libras, ha caído un 66%. Con el agravante de que la libra ha caído un 20%, es decir, la acción ha caído un 60% más un 20% de caída de la libra en los últimos años. Estamos comprando el líder de distribución de productos electrónicos en Inglaterra un 80% más barato de como estaba hace dos años y medio. Bueno, no está mal para empezar, o sea, que decir, como punto de partida. Ahí vemos las cotizaciones, vemos que Dixons está cotizando a PER 7,8 y las demás están cotizando a PER 14, 15. Estamos hablando de exactamente el mismo negocio. Uno puede decir, no, es que Amazon, es que tal, es que cual. No, Amazon es la misma amenaza para todas. Todas están combatiendo bastante bien con Amazon porque el 80% de los clientes tienen que tocar el aparato electrónico, o sea, no te compras un ordenador por internet, o sea, vas a la tienda, lo pruebas, luego miras por internet, o sea, necesitas las dos cosas. Amazon no lo tiene fácil con ellos, lo tiene fácil en muchas cosas, pero en esto no lo tiene fácil, sobre todo porque ellos han tomado la decisión estrategia de poner el mismo precio que Amazon. Entonces, ya, pues no es tan ventajoso estar en Amazon y están compitiendo todas muy bien con Amazon, vendiendo más cada año y yendo bien. No están sufriendo un problema. Entonces, este es el punto de partida, que no está mal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le pasa a Dixons? ¿Por qué está tan barata? La tienes que explicar. Cuando veis una oportunidad de este tipo, ¿qué soy el más listo de la clase o qué? ¿Por qué es distinto? Bueno, aquí partimos de la base de que el Brexit está penalizando a todas las compañías inglesas. El otro día leía que Inglaterra es el país en donde los gestores de fondos europeos tienen menos dinero, es decir, el dinero ha salido del país. Y nosotros, filosóficamente, ¿cómo actuamos? Nosotros ponemos dinero donde no hay dinero, que es la manera natural de a medio plazo ganar. O sea, si inviertes en el bitcóin de turno que está de moda, que todo el mundo está invirtiendo y que sale todo el día en los periódicos, es difícil ganar dinero así. Tienes que hacer cosas distintas. Entonces, invertimos donde la gente no invierte. ¿Qué está pasando en Inglaterra? Pues la gente no está invirtiendo. La gente tiene miedo al Brexit y, como hemos visto, los precios han caído entre la moneda y los propios cotizaciones de una manera sustancial. Entonces, la gente tiene miedo. Es una manera de aprovecharnos. Además, la compañía ha tenido algún problema con la parte de teléfonos en Carphone Warehouse, que Carphone Warehouse es suyo en Inglaterra. Pues, bueno, tiene un arreglo con las telefónicas que no es un arreglo que esté funcionando bien. Lo quieren, lo están cambiando. A todos los interesa cambiar y lo cambiarán, pero eso le está penalizando a corto plazo en la parte de teléfonos móviles. Entonces, es un problema temporal que lo arreglarán y cuando lo arreglen, pues otra vez recuperarán resultados. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos aprovechado estos dos problemas, uno genérico de Inglaterra y uno particular de la compañía, para comprar y comprar más. En el momento de que en agosto hicieron el aviso de que iban a ganar menos, pues le dimos una vuelta otra vez al proceso de inversión, seguimos investigando y decidimos incrementar la posición porque nos parece que es un problema temporal. Y ahora mismo tenemos el 3% de la compañía y una posición importante en el Fondo Internacional y también en el Fondo de Grandes Compañías. Y hemos hecho, como hemos contado ahí, un peor escenario en el que tienen que desmantelar Carphone Warehouse, cosa que es absurda porque es el líder de ventas de telefonía móvil en Inglaterra con un 30% de cuota mercado. Venga, hala, que los operadores deciden dejar de trabajar con ellos completamente, que los clientes ya solo compran en las tiendas de Telefónica, de Vodafone y de tal. Ya no compran más en un retailer independiente. Bueno, caso absurdo, pero a pesar de eso la compañía vale más en ese caso absurdo, que sería el peor escenario, unido a una recesión en Inglaterra. Entonces, bueno, a pesar de eso ganaríamos dinero. Entonces, bueno, hasta cerrando todas las tiendas de móviles es una posición en la que se ganaría algo de dinero. Bueno, entonces, bueno, al final pues todo esto nos ha llevado a incrementar la posición y a tener una posición importante con una valoración, bueno, una compañía que en estos momentos vale 2.000 millones de libras en bolsa, gana 300 millones, bueno, pues ¿qué puede valer? Pues 4 o 5.000 millones, pues probablemente es lo que tenga que valer una compañía con ese nivel de beneficios. Si las comparamos con sus comparables, con las compañías que están haciendo lo mismo, debería estar cotizando al doble del precio. Y la ventaja que tiene esto además es que hay una sensación en el sector de que las compañías tienen que consolidarse. ¿Consolidarse qué quiere decir? Es agruparse y fusionarse. Y tiene toda la lógica. Si el líder en Francia y en España, como es FENAC, se une con el líder en Inglaterra, pues tiene mucho más poder de negociación con Apple, con Samsung y con todos los proveedores y tiene mucha… probablemente funcione muy bien. Y ellos ya han dicho todos que, bueno, que estarían dispuestos a hablar con uno y con otro y tal. Y además es que encaja muy bien. Los franceses con FENAC, los alemanes son los líderes en Media Mark y este de Europa y estos en Inglaterra. Pasarían cosas. O sea, en el peor escenario, que las cosas les van fatal a Dickson, pierden la parte de móviles, hay recesión en Inglaterra, ganan un 50% o menos, lo que ocurriría es que alguien la comprará en ese caso. Entonces, estamos cubiertos en el peor escenario que siempre es lo que tenemos que ver cuando invertimos. O sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar aquí? Y, hombre, si lo peor supone que gano 5 en vez de 50, pues no está mal. O sea, que gano algo o que no pierdo. Entonces, si en ese escenario, ¿qué es lo que le pasa a Dickson, no pierdo? Pues yo estoy contento con la posibilidad real de tener una compañía y unos activos que valen el doble en el mercado. Por eso es una posición importante en nuestra cartera. Es un negocio que entendemos y que no debe tener cambios sustanciales en los próximos 5, 6, 7 años. El negocio será más o menos parecido, aunque esté Amazon por ahí amenazando. Paco, tú tienes, en este caso, en Cobas, estáis tú con 9 analistas, ¿no? Que muchos de ellos estaban contigo ya hace muchos años en Bestinver. ¿Cómo hacéis? Ya hemos visto cómo, de alguna manera, trabajáis un poco a fondo las compañías y cómo, de alguna manera, pues entráis un poco en las peores condiciones para ver que tengamos una garantía de que nuestro dinero que hemos puesto ahí, pues que no perdamos, que ahí siempre ganemos un poco o ganemos más, que es lo que normalmente se consigue. Y, de alguna manera, ¿cómo hacéis una vez ya habéis trabajado las empresas? ¿Cómo hacéis ese proceso? ¿Lo decides tú solo o os sentáis todos? ¿Cómo organizáis un poco el tema? No, digamos que yo tengo la última palabra porque es un poco, después de 25 años, la mayoría de los clientes que me han conocido personalmente a mí y al equipo, pues es un poco lo que esperan. Pero la realidad es que en la cartera hay ideas de todos los analistas, de las 10 personas del equipo, todos han tenido ideas que están en la cartera y, al final, la decisión es una decisión más o menos colegiada. Digamos que yo tengo la última palabra, pero es una decisión colegiada. Formamos equipos, por ejemplo, en el caso de Dixons, pues hay tres o cuatro personas que estamos trabajando sobre Dixons y en cada área estamos tres o cuatro personas trabajando sobre ellas y yo en casi todos los equipos, en todas las situaciones. Bueno, es curioso porque, bueno, empezar una empresa de cero te permite repensar toda la manera de trabajar que teníamos en Bestinver durante 25 años. Entonces, bueno, pues lo que nos ha salido es una cosa natural que, bueno, yo estoy muy contento. Yo que haya ideas de todos los, de todo el equipo en Cobas, no, 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 a mí personalmente no me había pasado nunca en la historia. Era algo demasiado personal y ahora es una cosa mucho más colegiada de lo que lo ha sido siempre. Y es lógico también, las cinco personas que han venido de Bestinver y que trabajaban en Bestinver, pues claro, tienen ya tres o cuatro años más y ya tienen diez años de experiencia algunos, otros ocho, siete. O sea, ya es gente que ya empieza a tener peso y que encima hemos estado juntos trabajando muchos años, con lo cual es que yo no he tenido que decir nada desde el primer día. Enseguida ya sabía lo que tenían que hacer. A la gente que viene de fuera, pues sí que hemos tenido que hacer un proceso de adaptación, ¿no?, que lógicamente, ¿no?, porque ya eran todos gente con experiencia, en una media de 15-20 años, pues claro, pues hay que adaptarse un poco, ¿no? Todos a todos. Ahora aquí vienen, bueno, un par de preguntas que son sobre TK, ¿no? Dicen, seguimos apostando por TK, ¿por qué? Y lo mismo, pues le preocupa la reciente noticia de ampliación de capital de TK, ¿podría diluir su participación y, por ende, el valor liquidativo? Sí, bueno, ya salen unos resultados de TK, precisamente, y es que sí que conforme a plan, yo es de los pocos casos lo he contado, TK es nuestra, bueno, es mayor inversión, segunda mayor inversión y, fundamentalmente, está basada en barcos que transportan gas natural licuado, el NG, y este negocio, son barcos muy caros, que cuestan 200 millones de dólares cada uno, 185 o 200 millones, que, claro, nadie hace una inversión sin un contrato, ¿no? Entonces, esta compañía tiene contratos de media de 13 años con Shell, con Total, con todas las grandes petroleras. Entonces, en el fondo, lo que estamos comprando es un bono de Shell, Total y demás, y es de los pocos casos que he visto nunca de una compañía, por ejemplo, TK y el NG, es una compañía que cotizaba 35, 40 euros por acción, dólares, perdón, hace dos años y medio la cotiza 18, 19, una caída del 60% y tienen exactamente el mismo plan de inversión que tenían en su día y lo están cumpliendo. Ayer anunciaron, en la preocupación de resultados del segundo, del último trimestre, que tienen un plan de nuevos barcos, los seis barcos ya están funcionando y tienen otros 12 barcos que vienen en ocho meses. Está exactamente con el mismo plan que tienen que tener y que habían previsto y, vamos, y es una compañía que vale 1.500 millones de dólares y en 2019-20 va a estar generando 450 millones de dólares, de los cuales parte va a tener que repagar deuda porque los barcos siempre se financian con deuda, es inherente al negocio, pero nos van a dejar a los accionistas los 250 millones de dividendos, bueno, entre 200 y 250 cada año, no está mal, valiendo 1.400 millones. Es cuestión de tiempo de que eso refleje la cotización. La verdad es que no ha hecho nada, ha estado un flat este año y en el último mes le ha penalizado que la matriz en la que también somos accionistas ha ampliado capital, ha ampliado al máximo del año, es decir, una ampliación razonable dentro de que no nos gustan las ampliaciones y en el fondo lo que consigues con la ampliación es quitar algo de potencial de revalorización pero quitar riesgo, o sea, es una compañía que vale 1.000 millones de dólares, amplía en capital 100 más 100 convertibles, entonces de los 500 millones de deuda cambias 500 de deuda, lo conviertes en 300 de deuda y 1.200 de capital. Un poco de dilución, menos riesgo y un poco menos de potencial. Bueno, ellos están en su hecho de decir, oye, mira, prefiero vivir un poco más tranquilo, ir con más capital y menos deuda y poder afrontar nuevos retos de futuro, entonces, bueno, oye, que es absurdo la penalización que ha tenido, o sea, realmente en el último mes hemos tenido dos penalizaciones, esta no tiene ningún sentido, porque es una, bueno, hay que decir, cambiar de deuda por capital en una medida razonablemente pequeña puede ser interpretado como bueno o como malo, en este caso, bueno, pues el mercado ha interpretado como malo, pero hay otros condicionantes, es una compañía muy especulada y entonces, bueno, probablemente, digamos, no solamente esto es lo que ha provocado la caída del 25% de la cotización, pero la realidad es que la compañía tiene menos riesgo y un potencial razonablemente parecido, que es básicamente el doble de la cotización, por los números que estoy dando antes, ¿no? En el caso de Arista, ¿te sorprendió la ampliación de capital? No, en Arista no ha habido ampliación de capital, en Arista hemos tenido un, esto es el daño que menos ha hecho en los fondos en el último mes, también es la revalorización fuerte que tuvimos en diciembre, fue también por Arista, Arista es nuestra principal inversión y es el líder mundial en pan precongelado, esto se vende pan a McDonald's, a las panaderías y el pan preto congelado crece porque al final, claro, la mano de obra cada vez es más cara, a nadie le apetece estar a las 5 de la mañana haciendo pan en un horno, entonces es que está ganando cuota de mercado, ¿no? Y Stan es una compañía con un plan de reestructuración, con un equipo gestor que es estupendo, nuevo, de este año, en un negocio que es bastante bueno, aunque parezca mentira, hacer pan, pan precongelado, pero han dicho que van a ganar menos dinero este año del previsto porque lo que está pasando en Estados Unidos es tremendo, está pasando que la situación de pleno empleo que hay en Estados Unidos está provocando que en noviembre y diciembre y enero el precio del transporte en camionetas y la subida de salarios mínimos, esos dos efectos han provocado, en este caso, pues la compañía ha dicho que va a ganar 80 millones de dólares menos, pues 40-50 vienen de incremento enorme que ha habido en el precio de los camiones de reparto en Estados Unidos, noviembre y diciembre. ¿Qué ocurre? Que a ellos no les da tiempo a trasladarle al cliente la subida de precio automáticamente, ¿no? Entonces, dicen, oye, mira, iremos despacio trasladándola, pero este año vamos a penalizar la cuenta de resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Como siempre, el mercado penaliza el corto plazo y sin que haya un cambio estructural del negocio, a corto plazo este año van a ganar menos y esto ha supuesto una caída de la... Bueno, realmente la cotización ha vuelto a donde compramos nosotros, pero todas las ganancias acumuladas virtuales que teníamos, temporalmente las hemos perdido. Yo no tengo ninguna duda que la vamos a recuperar y que la valoración está ahí porque es un problema temporal. Es un equipo de gestor estupendo que tiene experiencia en esto y se acaba recuperando. Ahora viene una pregunta sobre Petra Diamonds. ¿Podría explicarnos su reciente inversión en Petra Diamonds? ¿Le preocupa la deuda y el plazo dado por los acreedores para restaurar la rentabilidad? Bueno, en Petra tenemos un 1% del fondo y solo tenemos un 1% por la deuda porque es una compañía en la que tiene unos ciertos niveles de deuda y entonces no puedes tener una inversión muy importante. Pero sí nos parece que hay una oportunidad suficiente como para invertir el 1% del fondo. Sobre todo porque es una compañía que ha pasado su nivel de deuda el mes pasado, su nivel máximo de deuda el mes pasado ellos, bueno, son minas de diamantes y bueno, cada vez que la beta se acaba tienes que profundizar a la siguiente beta. Acaban de terminar el paso a la siguiente beta después de una inversión muy importante de varios cientos de millones de dólares en los últimos tres años y eso ha acabado. Entonces, justo estamos en el momento de máxima deuda y caída de la deuda y generación de caja a partir de ya. O sea, de hecho, han acabado en 660 millones de dólares a 31 de diciembre y acaban el año fiscal en junio ya con expectativas de 600 millones y el año siguiente 500 y así sucesivamente. Entonces, es una compañía que está en condiciones, dependiendo de la cotización de la moneda, de ganar entre 70, 80, 90 millones de dólares cada año y vale en bolsa 400 y pico millones. Estamos hablando de cinco veces beneficio. Entonces, al final, hay excepciones y hay compañías que con cierta deuda, si el potencial de revalorización es muy alto, pues nos permitimos el lujo de invertir. Y estamos hablando de un 1% del fondo, una cosa muy pequeña. Y además, muy seguida de cerca, Vicente Martín, un analista nuestro, estuvo en Sudáfrica viendo las minas hace dos o tres semanas, viendo toda la obra. Tenemos a un ingeniero de minas que nos la está analizando. O sea, conociendo muy bien de lo que están hablando, nos da la seguridad de que la deuda no es... O sea, tiene deuda, es verdad, pero ese 1% que tenemos está bien invertido. Muy bien, aquí hay una persona que habla un poco del tema de logística, que dice que hacia septiembre de 2017 había un incremento del comercio de los containers de un 70%. A ver si habéis podido ver algún tipo de oportunidades. ¿70%? No, ese dato no está bien. El comercio de containers global ha crecido un 4 o 5% el año pasado. Lo sabemos porque tenemos una compañía de contenedores. O sea, aprovechando todo el sector marítimo, que está muy penalizado en general, nos estamos centrando en los barcos del NG, que conocemos muy bien, que hemos estado hablando antes, que tienen contratos a 13 años vista. Y estamos haciendo algún otro tipo de barcos y otro de los barcos que estamos invirtiendo son contenedores. Cantidad pequeña, un 1%, una compañía que se llama Costa Mare. Entonces, el sector lo seguimos y el sector de contenedores está creciendo al 4 o 5%, lógicamente. O sea, no puede crecer al 70% el sector global. No quiere decir que en una ruta particular sí que pueda crecer el 70% de un país a otro, pero en general no está creciendo al 70%. Y hemos comprado el 1% en una compañía de contenedores que cotiza a 6 dólares cuando cotiza a 25 dólares hace 4 años. Es decir, el sector marítimo está muy penalizado en general. Ayer leía que hay la menor demanda para construir barcos desde el año 2002 y ahí es donde tenemos que estar nosotros, donde no está el dinero. O sea, donde nadie está queriendo poner capital. O sea, estamos a la contra. Nadie que está queriendo hacer barcos nuevos porque hay muchos barcos, porque vienen de la enorme construcción que hubo en el 2012, 13, 14, y ahora estamos pagando la resaca y ahora es cuando nosotros consideramos que se están pagando unos precios interesantes por las compañías y los activos que tienen barcos. Hay un cliente que pregunta por… Lo que pasa es que, como siempre, nosotros empezamos a comprar, llevan tres años de crisis, la recuperación no sabes cuándo viene, la recuperación vendrá, tardará un mes más, seis meses más, un año más. No sabemos. Lo que sabemos es que, igual que la última vez que yo me compré una casa en España, que fue que me cambié de casa en el 2013, 12, 14, era un buen momento. No sabes cuándo iba a venir la recuperación. Era un buen momento. Aquí vendrá la recuperación por definición. Nada más en los barcos tiene gracia porque los barcos no son como las casas. Los barcos los tienes que echar a chatarra. O sea, entonces, si no haces barcos, tienes un problema muy grave dentro de tres años. Porque no tienes barcos. Casas las hay. Y si no hay demanda, no hay demanda. Pero la demanda de barcos, o sea, del producto que hace el barco, del servicio que da el barco, existe. Pero cada año tienes que echar un 5% de la flota a desguace porque los barcos duran 20 años de media. Es un sector muy interesante. Hemos aprendido mucho del sector marítimo. Está claro que te gusta mucho. Lo vives. Bueno, igual de ingeniero naval. Pero la verdad es que hasta este año no hemos comprado ninguna compañía marítima, la verdad. Muy bien. Hay un cliente que pregunta qué hay sobre tu hedge fund. A ver qué nos puedes contar. No, bueno, hedge fund hemos empezado en enero y no es un hedge fund. Es un fondo concentrado. Lo que vamos a hacer en hedge fund es seleccionar las compañías que pensamos que tienen más potencial. De hecho, es lo que hemos hecho ya este mes. Y un fondo más concentrado. En vez de tener 50 valores, va a tener 20 valores. Tiene un umbral de entrada más alto. Me parece que son 100.000 euros de mínimo. Y más restricciones de salida. El primer año no puedes salir o tienes unas comisiones muy altas. Es con un horizonte un poquito más largo de tiempo. Pero en el fondo es un fondo concentrado. El que quiera tener un poquito más de rentabilidad y un poco más de riesgo. O sea, que es coba... Más riesgo, más volatilidad, digamos. O sea, que es un subconjunto de coba selección. Exactamente. Aquí hay un cliente que está preocupado un poco por el surgimiento de nuevas gestoras independientes. Y lo que plantea es que, claro, si hay más gestoras independientes que se alejan de los índices, si de alguna manera eso podría provocar que hubiera menos ineficiencias en el mercado y, por ende, menos oportunidades de inversión. Y luego, lo que también pregunta es, bueno, pues qué lecciones has aprendido un poco de los errores de inversión cometidos en el pasado. Y si podrías hablar un poco de ese tema. Yo, viendo la cartera que tenemos, es decir, cosas que son incomprensibles. Yo estoy dando los datos, que no me los estoy inventando. Unas compañías que valen 2.000 millones y ganan 3.300. O sea, 7 veces beneficio cuando el competidor... Es que es curioso lo de Dixon. 2.000 millones de valor, 300 de beneficio. FENAC son 3.000 millones de valor, 200 de beneficio. Cambiamos los 2 y el 3. Estéticamente es muy bonito. O sea, es increíble. Entonces, mientras haya estas oportunidades en el mercado, ¿cómo vamos a decir que crear gestoras de valor endaña la búsqueda de ineficiencia? O sea, mientras haya hombres, habrá ineficiencias, porque somos humanos. Bueno, el día que lo hagan las máquinas, pues fenomenal. Pero a ver quién es el que maneja las máquinas. Supongo que habrá algún hombre detrás. No creo que las máquinas se manejen entre todas. O sea, hay que decirlo. Incluso los robot advisors o los... En fin, la tecnología necesita alguien que meta los datos, los inputs. Y entonces, siempre habrá hombres que tendremos nuestras debilidades. O sea, cuando yo cuento que esto vale tanto y gana tanto, y todo el mundo en esta sala dirá, pues parece barato. Pero luego hay que hacer el siguiente acto de fe, que es, voy a comprar acciones. Y luego, al cabo de 6 meses, ¿cuántas personas compran acciones? Una o ninguna, o tres, o dos. Porque no es fácil dar luego ese salto mental. Oye, nadie lo hace. Algo habrá, algo habrán hecho. Además, no es fácil combatir esa ineficiencia. Bueno, lo cuento en el libro, ¿no? Para eso escribí el libro, ¿no? Es decir, que más que un problema de inteligencia, invertir bien depende de tener las características de personalidad adecuada, de ir a la contra, de hacer lo que nadie hace. O sea, que no es fácil, que es muy difícil. Yo, además, pienso que, bueno, que el hecho de que hayan más empresas que value, que busquen el valor, pues me parece muy positivo. Y, además, cada vez estamos viendo más ETFs, que es un poco lo contrario. Es decir, que también lo uno compensa al otro. O sea, que realmente, no sé si yo ahí veo, francamente, mucho riesgo en este momento. ¿Los errores, Paco? Los errores, bueno. También lo cuento en el libro, que en el libro lo cuento casi todo. Nos han quebrado 40 compañías en 25 años. Pues son muchas compañías. Y es cierto que hemos invertido en 500, pues bueno, es un 10%. Pero, como decía Eugenio de Ors, los experimentos con gaseosa. Nos han quebrado 40 compañías, pero, afortunadamente, solamente una, pues yo creo que teníamos el 3% de la cartera en ella. Y fue un tema lento. Fueron inversiones razonablemente pequeñas. En ninguna compañía importante hemos tenido un problema serio. Y quizás eso ha sido la clave en ello, ¿no? Es decir, cuando inviertes mucho dinero en una compañía, tiene que haber un grado de seguridad importante en lo que estamos haciendo. Porque hablábamos antes de Petra. Petra, pues hombre, una compañía que vemos que en la parte negativa, es decir, si la moneda sudafricana se revalúa, afrenta el dólar y tal, pues puedes perder el dinero. Pero, no mucho, pero algo puedes perder. Nunca puedes ser una compañía importante en la cartera. Pero sí puede tener su pequeño papel. Y algunas Petras nos saldrán mal, pero, afortunadamente, en otras Petras multiplicaremos por dos y por tres. Entonces, lo importante, al final, es la combinación de todas las compañías. Errores genéricos, sí. Compañías retailers, retailers son los comercios, digamos, con bajadas de ventas continuadas, ¿no? En fin, compañías que están vendiendo menos. Nos creemos, a veces, que viene un gestor mágico que las puede reconducir y volver a recuperar la senda. Y es muy difícil, muy difícil. En una compañía de comercio que vende al cliente final, recuperar la confianza del cliente es complicado. Es complicado. Y hemos tenido varias de esas. Y ahora hemos aprendido y solo tenemos comercio, retailers como Dixons, que ganan más, que venden más cada año. Y Dixons, en el último informe de resultados que fue en enero, más 5% ventas, más 2% en Inglaterra, más 5% en Escandinavia, más 28% en Grecia. Intentamos aplicar los errores en la medida de lo posible del pasado, claro. Aquí, relacionando un poco con lo que dices, Dixons, tenemos un cliente que habla de, bueno, pues que la verdad es que en Amazon no se puede, de alguna manera, ver los productos, pero que mucha gente va a MediaMarkt, lee el producto y luego lo compra en Amazon. ¿No es eso una amenaza? Bueno, no es una amenaza, es una realidad. O sea, vamos, yo la primera cosa que me compré de eléctrica en Amazon fue hace 20 años, o sea, que eso lleva 20 años así. Pero estas compañías, o sea, pero es así, pero si en MediaMarkt tienes el mismo precio que en Amazon, te lo llevas a casa. Porque, pues es así, te lo metes en el coche y lo llevas a casa. Entonces, la decisión estratégica que hicieron todas estas compañías hace 5, 6, 7 años, dependiendo de los mercados, es decir, Amazon, tú me bajas el precio, pues yo te igualo el precio. Ya está. Y ahora mismo, ayer leía en los resultados de FENAC, que FENAC está en, no, perdón, en la presentación de Best Buy, que Best Buy es la líder americana que presenta la semana que viene, está en menos uno respecto a Amazon y Walmart. Walmart es el líder americano en retail, el low cost, el más barato, es como lo más barato de lo más barato y Amazon es lo que es, muy competitivo, pues Best Buy está como ellos. O sea, que ya no es una cuestión de precio. Y si ya no es una cuestión de precio, es una cuestión de comodidad. Pero, ¿qué ocurre? Que esta gente tiene una página web que es exactamente igual de buena o mejor que la de Amazon. De hecho, Dixons tiene el 30% de cuota de mercado online en Inglaterra. O sea, que es que Inglaterra es el mercado del mundo más avanzado online. Y Dixons es la compañía líder en el mercado mundial más avanzado online. Entonces, bueno, de hecho, Dixons lo dice, que es parte interesada, que Amazon ha bajado mucho la tensión competitiva en Electricals, en electrónica y esto en Inglaterra, pues porque ve que no tiene mucha atracción y se está dedicándose en moda, en otra serie de cosas que en donde tiene más potencial de ganar tracción y vender más. O sea, que en la parte eléctrica ya Amazon ha dado la batalla y parece que está de retirada. Aunque va a tener su cuota, evidentemente. Todos vamos a seguir comprando en Amazon aparatos eléctricos, pero cada uno con su cuota de mercado. Aquí hay un cliente que dice que de alguna manera, en alguna ocasión, ha considerado Inditex como algún error de omisión, en el sentido que no hemos invertido en Inditex. Y bueno, pues que de alguna manera siempre se consideraba cara. Dice que tras la bajada de este año y de hoy especialmente, ¿sigue considerando que está cara? ¿Hoy ha caído? Parece. Bueno, es que como ya sabéis, yo no sé lo que ha hecho la bolsa hasta que cierra y como no me ha dado tiempo. Y de hoy especialmente, ¿le sigue pareciendo? Sí, me ha parecido esta mañana aquí. Un cuarto, sí. Lleva cayendo un tiempo, ¿no? Y hay un broker que ha anunciado que los dos van a ser peores, es lo que le he ido esta mañana, pero no sé más. Yo como buen gallego estoy orgulloso de mi compatriota, Amancio Ortega, me parece que ha tenido una labor extraordinaria, igual que la Universidad de Navarra. O sea, hay una serie de instituciones en España que son increíbles y que, vamos, habría que poner esos monumentos a todos y yo una de ellas es a Amancio Ortega y a Inditex, ¿no? Lo que pasa es que nuestra filosofía de inversión es comprar compañías baratas, buenos negocios baratos. Comprar buenos negocios a su precio, pues eso lo hace cualquiera, no tiene ninguna gracia, ¿no? Comprar los tomates a precio de oro, pues fenomenal, pero la gracia es comprar los baratos. Lo mismo Inditex, Inditex es una gran compañía y bueno, a un buen precio. Entonces, yo he dicho que es un error de omisión a veces, pero luego la gente me corrige y me dice, no, es un error, o sea, es otra manera de hacer las cosas y es verdad. Una compañía a Per 2022, a 22 veces beneficios, bueno, pues fenomenal, pero no es lo que hacemos nosotros, es otro tipo de negocio. Entonces, se pueden obtener buenas rentabilidades y ganar dinero en los mercados y en la vida de muchas maneras y todas son, mientras sean legales, son legítimas, ¿no? Y igual de respetables, hay gestores de todo tipo de pelaje, de todo tipo de forma, ¿no? Nosotros lo hacemos de una manera, que comprando cosas muy baratas. Entonces, es que yo tengo un problema genético, a lo mejor me tienen que examinar aquí en la universidad, ¿no? Es decir, que no puedo comprar cosas más caras de 12 o 13 veces, o sea, porque a mí 12 o 13 años ya está bien 12 o 13 años, o sea, a ver 40, dentro de 40 años, a saber si estamos comprando la ropa en Zara o no sé, o sea, nacemos con ropa, no se sabe, ¿no? Si funcionamos de otra manera, ¿no? Entonces, se escapa de nuestro círculo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si Inditex sigue cayendo y se pone a un precio razonable, pues habrá que pensar si el modelo está roto, si están cambiando las cosas o si no están cambiando las cosas y es una oportunidad de inversión y eso habrá que pensarlo sobre Inditex cuando esté a un precio un poco más razonable, ¿no? Bueno, aquí hay una persona que dice, ¿puede ser a Bengoa una empresa del fango interesante? Bueno, nos gusta el fango, pero tampoco nos gusta ahogarnos en el fango, o sea, que hay que... Yo recuerdo lo del perro de los Baskerville, las arenas movedizas, pues, hombre, las arenas movedizas, te acabas hundiendo las arenas movedizas, o sea, que hay que abrir un suelo. A ver, todas las compañías son susceptibles, yo, excepto algún personaje que pulula por las empresas españolas y por los mercados a las que le coges ya manía personal porque ha hecho tales barrabasadas, que es que, o sea, no, a ningún precio. Ni ha heredado. Ni ha heredado. Si lo heredo, lo vendo al día siguiente. Cualquier cosa es susceptible, o cualquier cosa que puedas entender, ¿no? O sea, que es susceptible de ser comprada, ¿no? A Bengoa tenía un problema. Tenemos una compañía maravillosa que se llama El Ignor, de aquí cercana, bueno, que es una compañía estupenda y que ha hecho un trabajo seleccionado en los últimos 20 años. A mí cuando me dijeron que compro un poco más de El Ignor y vivo más tranquilo. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora El Ignor, El Ignor ha cambiado. La miraremos, la seguiremos. Cuando arregle los problemas, valoraremos sus activos y si hay descuento, y más descuento que en El Ignor, pues compraremos a Bengoa. Por hablar de una compañía parecida, ¿no? Muy bien. Aquí hablan del sector de los fertilizantes, en concreto hablan de la potasa, que dice que lleva años bajando. ¿Qué debe suceder para que los precios mejoren vía la oferta? Y de alguna manera dice que los productos bajo coste, ¿cómo obtener el precio objetivo de estas empresas vía FCF normalizado? Sí. Bueno, potasa, FCF, pues este es un lenguaje... Bueno, la potasa... Es un lenguaje bitécnico. Para que sea que viva en el campo, pues lo conocerá que la potasa es una de las tres cosas necesarias para el campo, que es la potasa, el fosfato y el nitrógeno, que es lo que necesita la Tierra. Bueno, no sé si la necesita o no, pero se le da. Hay gente que opina que se le da demasiado y no se necesita tanto. No, es verdad, tenemos una compañía que es Israel Chemicals, que es uno de los líderes mundiales en potasas, y es verdad, y nosotros efectivamente estamos comprando Israel Chemical originariamente por la potasa, porque la potasa es una cosa que estaba a 600 dólares la tonelada hace tres años, y estuvo así durante años, y ahora está a 250 dólares, ahora está subiendo otra vez, o sea, estás a mínimos de años, y a estos niveles de potasa nadie abre una fábrica de potasas, porque pierdes dinero al día siguiente. Entonces, estamos, igual que en los barcos, una situación de crisis de precios, porque hay mucha potasa, entonces creo que tiene que ocurrir que como la demanda crece cada año, pues la demanda irá absorbiendo esa capacidad que hay de este dente, y el precio se irá recuperando poco a poco, que es lo que ya empieza a pasar ahora. Entonces, bueno, es una compañía cíclica como otra cualquiera, y con la ventaja adicional, en el caso de Israel Chemical, que tiene otra actividad que no es potasa, que es igual de importante, y que la gente no le presta mucha atención, que es química especializada, que son derivados del fosfato y del bromo, y ahí es un negocio que no es cíclico, que es un muy buen negocio, todo ese conjunto de negocios estamos pagando 10 veces el beneficio, que teniendo en cuenta que el mercado de 15, 17, pues eso es muy buen precio. Entonces, bueno, la potasa es una de las cosas más de las que somos accionistas, y pensamos que nos puede dar buen juego, pase lo que pase con los mercados, con Amazon, con Facebook, y con todas las grandes compañías americanas. Muy bien, aquí me preguntan a ver qué. La otra era sobre el FICASFLU, me estás hablando. Bueno, el FICASFLU es lo que ganan las compañías, básicamente, para la gente que no tenga tanto conocimiento técnico. Y bueno, lo que hacemos en todas las compañías es ver la capacidad de generar beneficios que tiene normalizado. Normalizado, ¿qué quiere decir? Pues que ni que estemos en este punto superálgido, ni que estemos en el punto más bajo. Un momento normal de mercado. Entonces, ese es el cálculo que hacemos para todo, y para la potasa también. Y en este caso, ¿cómo calculamos el valor de Israel Chemical? Pues vemos, ¿cuál es el precio normal de la potasa en un estado normal de mercado? Este. ¿A qué muestras ahora tal? Pues bueno, entonces, en vez de ganar 500 millones de dólares como ganan ahora, debes estar ganando 750. Entonces, a eso le ponemos un múltiplo y esa es la cosa. Bueno, aquí me están preguntando, que sí que es uno de los temas que queríamos preguntarte además, ¿qué cambio, el cambio de la política que ha habido en Cobas-Iberia? Que es un tema que hace un cambio precisamente de la política de inversión. Ah, sí. Que ha sido justo ahora que realmente se cambia un 10%. Bueno, es que nos ha pasado una cosa curiosa. Y entonces, estamos proponiendo a los clientes cambiar la filosofía, no la filosofía, darnos un margen. Estamos encontrando compañías, que tienen su actividad en España, gestionada por españoles, pero que cotizan fuera de España. Entonces, estamos diciendo, estamos pensando que el fondo español ibérico pueda invertir en ese tipo de compañías, que ahora por los estatutos no puede. Entonces, en España no hay muchas compañías y si encima nos ponemos cortapisas, pues bueno, hemos encontrado dos o tres, vamos, dos literalmente, que pueden ser interesantes para el fondo español, no tan interesantes para el fondo global, porque en el fondo global tenemos mucho para elegir, pero en el fondo español no tanto. Entonces, con una compañía que valga un 50 o un 60% más en España, entonces, nos estamos dando la libertad para en un margen. Y además, es que alguna, es una compañía histórica, española, que es sorprendente, ¿no? que todavía siga viva y coleando y a ver, cuando ocurra y se ocurre y acabamos comprando y lo hacemos, será curioso verla porque nos... Y la queréis meter en el bloque de España. En España, claro, porque es una compañía que tiene los activos en España. Te coges el AVE y en una hora los ves los activos y los gestores nos vienen a Cobas, a José Abascal y hablan en castellano. Pues oye, pues es que... Tiene más lógica tenerlo en Cobas que en España. Tiene lógica tenerlo en Cobas España, o Iberia. Sí, sí. Bueno, aquí hay un cliente que, bueno, que como has comentado tú que de alguna manera cuando hablas de Cobas Iberia precisamente, que bueno, pues que ahora tenemos la mayoría metido en lo que es en España más que versus Portugal, pues te sientes más cómodo, hablas el mismo idioma y tal, y dice, bueno, entonces, ¿cómo de cómodos te sientes cuando vas fuera a veces a Asia y a USA con respecto al Fondo Internacional? Pues muy mal, sobre todo cuando no entiendo nada de lo que dicen y un traductor te tiene que traducir y, bueno, por supuesto que la distancia complica todo muchísimo más y el hecho de invertir el 20% en Asia es porque no podemos invertir el 100% en Francia, en Alemania o en Italia porque está todo bastante caro y las oportunidades que encontramos en Asia nos compensan el problema logístico del idioma, bueno, del idioma, inglés habla todo el mundo pero el problema es que allí no hablan inglés, o sea, en Corea y en Japón tenemos que hacer interacción simultánea prácticamente todo. Entonces, ¿cómo salvamos el problema y qué hemos hecho distinto a lo que hacíamos tradicionalmente hace 20 años en Japón o en Corea, sobre todo en Japón? Hacemos las primeras cosas extremadamente baratas, o sea, es decir, cosas, todas las compañías que tenemos en Japón y Corea tienen caja neta, o sea, cero deuda, caja neta, vamos, de hecho, alguna, como hemos contado en la última carta, como Daiwa, está, ah, bueno, bueno, Daiwa, bueno, me trae recuerdos de Navarra porque Daiwa está en la misma línea de negocio que ibérica del frío, la famosa Cosca, que nosotros somos los accionistas hace 20 años de Cosca y vinieron unos alemanes y la compraron, no sé qué tal estará, pues, pues, estará vivita y coleando porque me parece que sigo viendo las cosas en las cafeterías, ¿no? Pues una compañía japonesa que hace lo mismo que hacía Cosca, entonces, es un negocio que ya conocemos, un negocio global, fácil de entender y encima gratis. Daiwa Industry costa 500 millones de dólares, tiene 500 millones en la cuenta corriente y con la actividad de la congelación que tiene para cafeterías, restaurantes y demás, gana 40 o 50 millones de dólares al año, entonces, el idioma es una barrera, pero es que ante esos números, o sea, de hecho el otro día tiene gracia porque en los casos Ming Kun Chang que es nuestro analista en Shanghái, pues el que lleva estas cosas, Y él habla chino, entiende japonés y tal, pero el otro día no estaba Ming Kun, salieron los resultados y yo me puse a ver los resultados en japonés y bueno, es una cosa graciosa pero se lo cuento porque afortunadamente los números se entendían porque claro, si los números son en japonés, bueno, en otro edición es imposible, entonces, la verdad es que entre una cosa y otra y por analogía fui capaz de entender los resultados, o sea, que habían sido un 5% menos que el año anterior, tal, no sé qué, en fin, es una barrera, vamos a negar que es una barrera y solamente lo hacemos por dos razones o por tres, primero, porque no encontramos suficiente valor en Europa o Estados Unidos, segundo, porque tenemos a Ming Kun allí y si no está Ming Kun allí y 10 años trabajando con nosotros y sabiendo lo que estamos buscando y vamos, que no tenemos ni que hablar mucho y tercera, porque estamos contando cosas que son negocios que entendemos, negocios globales, no es la típica constructora japonesa, si nos engañan las españolas no te quiero contar las japonesas como nos pueden engañar, o sea, totalmente, negocios, ascensores, maquinaria de frío, en fin, cosas que son iguales en todo el mundo, así limitamos el problema que es verdad que con más distancia peor, sí. De hecho, hay una explicación precisamente del gestor chino explicando un poco los paralelismos que han habido y las compras que habéis hecho con los paralelismos que habéis encontrado en esos mercados con toda la conocimiento que teníais de todo lo que habíais adquirido ya en la época de vestibular, de la aplicación. Sí. Bueno, aquí hay un cliente que habla de cómo influye la MIFID en los compradores de fondos COAS. No, en los compradores, en los clientes no influye, vamos, que yo sepa, no estoy muy al tanto de la regulación en la parte que no me afecta directamente que es en la compra-venta de valores con los, en cómo tenemos que trabajar con los brokers y en la parte de gestión del cliente. No sé si, Alvin, tú tienes algo que decir. No afecta porque lo único lo hacemos nosotros que es un gasto de beneficio que se podía soportar el bien y lo vamos a hacer. Sí, pero es un tema de brokeraje que es, o sea, lo más relevante en MIFID es que los gastos de investigación, los gastos de brokeraje que son relacionados con investigación, hasta ahora los pagaba el fondo y la mayoría de las gestoras van a seguir con esa política que lo pague el cliente. Nosotros hemos decidido pagarlo nosotros, es decir, si a un broker le pagamos 0,15 cada vez que compramos acciones de telefónica vamos a partir en dos ese 0,15 digamos que la mitad es el puro trading, o sea, la ejecución de la compra-venta y la otra mitad es el pago por el research que nos da, los informes y el acceso a las compañías y por lo que nos ayudan y eso lo vamos a resolver nosotros como gestora. Y luego hablaba de un comercializador independiente que no tienen fondos propios pero claro, es que realmente vosotros si son los comercializadores ni independientes ni independientes en realidad quiere decir que Cobas como tal vende su propio producto con lo cual comercializa su propio producto con lo cual yo no veo ninguna incidencia si era comercializador ni independiente ni independiente bueno, aquí hay una pregunta de que hay una percepción generalizada de que el entorno de tipos de interés que han estado hasta la fecha pues que de alguna manera ha habido gente que se ha metido digamos a comprar bolsa porque como no había rentabilidad vamos a decir en la renta fija pues que bueno, pues que la única forma de buscar algo de rentabilidad que a ver que piensas tú que en un entorno más normalizado de tipos de interés y conforme los tipos de interés iban subiendo bueno, pues si tú entiendes que va a haber una movilización vamos a decir de partícipes que hayan podido entrar en renta variable cuando en realidad son de renta fija yo es que la premisa no la veo yo no veo la premisa porque con Telefónica 8 euros es difícil que esa aseveración sea correcta cuando Telefónica estaba a 35 euros en el año 2000 y todo el mundo compraba Telefónicas podemos asumir que había pequeños inversores que había demasiados pequeños inversores en bolsa hoy en día no creo que sea así la situación creo que sí que puede haber alguna persona que haya invertido en bolsa porque en el banco le dan el cero o el menos cero pero no es un problema generalizado si vemos el nivel de bolsa que hay en España sigue siendo muy pequeño si vemos las entradas de dinero en bolsa en Estados Unidos o en Europa no son significativas entonces no creo que sea un problema también dice que si consideras que la subida de tipos de interés es negativa o positiva para las bolsas y para la economía en general hombre para la economía en general me parece buenísima es cierto que a todo aquel que tenga una hipoteca tipo variable le va a fastidiar pero a todo aquel que tenga sus ahorros en el banco a tipo variable que es cero también le va a beneficiar o sea que va a haber perjudicados a beneficiados y en general me parece sanísimo que tengamos unos tipos al 3 o 4% en vez de al 1 o sea es que qué quieres que te diga o sea unos tipos de interés normales reales si la inflación es el 1 o el 2 pues tipos al 3 o el 4 una cosa normal me parece que es sanísimo es mi teoría creo que se está cumpliendo porque están subiendo los tipos en Estados Unidos y no está pidiendo grandes daños y no los debe haber porque es que me parece que es bueno para la economía perfecto aquí hablan de piden tu opinión sobre endeudamiento en países emergentes y en especial el endeudamiento en China a ver si te preocupa me preocupa relativamente tiene endeudamiento pero tienen unos niveles de activos enormes tiene un cierto nivel de endeudamiento pero claro el endeudamiento ha sido para generar infraestructuras y es como si alguien me dice no es que Ferrovial tiene un montón de deuda sí claro pero tiene el aeropuerto Heathrow tiene la autopista 407 que es la M30 en Toronto o sea qué pasivos tienes y qué activos no vale solo mirar la parte del pasivo si con eso esa deuda que tiene ha generado la mejor infraestructura que existe ahora en el mundo con miles de kilómetros de alta velocidad con puertos con tal con una infraestructura enorme que está generando un crecimiento cada año del 6-7% no debería de problema pero es que además en el activo también o sea tienes todas las empresas petroleras que son gigantescas dueñas del Estado todas las empresas eléctricas todas las empresas en fin hacemos una lista vamos a descontar los factivos del gobierno chino frente al pasivo pero sobre todo lo esencial en China que es lo que la gente no enfatiza y yo enfatizo llevo enfatizando 10 años o 15 desde que leía un libro que me abrió la luz que son los libros de Jim Rogers viajando por el mundo y por China es la capacidad enorme de trabajo y la capacidad de ahorro que tienen entonces esa combinación es imbatible y ya vamos a aprender ya empezaremos a recibir películas chinas dentro de 5 años y en vez de Tom Cruise le decimos a actores desconocidos porque esa capacidad de trabajo y de esfuerzo es la que está sobre todo subyaciendo y que si tienen algo más de deuda o menos de deuda hay una burbuja en una ciudad donde se ha invertido demasiado y en otra menos habrá problemas como ha tenido Estados Unidos en los últimos 200 años habrá algunos momentos de tirón de cierta recesión aquí de Miami crisis financiera de no sé tal pues habrá pero como en general como país es un país que está muy bien organizado y creciendo de una manera razonablemente sana ¿y de India? que sé que te gusta mucho bueno me gusta mucho quiero decir ahora me parece que está siendo la nueva China esta copia bueno lo que ha hecho es muy sencillo que es lo que hacemos todos si alguien lo hace bien le copias ya está pues si el chino lo hace bien pues lo copias más o menos en cierta medida está intentando replicar lo que han hecho los chinos y con mucha sensatez porque a los chinos no les ha ido mal y entonces está en una línea de crecimiento del 6, 7, 8% anual que claro cuando yo estuve en India hace van a hacer dos años ahora era un poco de memoria que eran tres trillones de economía crecer al 8% anualmente son 200, 300 millones al año bueno pues eso sin querer sus fertilidades es como Cataluña bueno es una Cataluña cada año bueno ahí tienen en tres años pues pasas de 3.000 millones a 4.000 a 4.500 en fin pero eso es India es que Indonesia son 250 280 millones de habitantes etcétera tal tal hay muchos países creyendo al 5% con muchos habitantes generando demanda para las compañías en las que estamos invertidos por ejemplo nosotros y de los que nos vamos a beneficiar y de los que bueno vemos en el periódico pero solo cuando hay muertos 50 muertos o no sé cuánto no sé cuánto cuando venden ayer leía en enero esta semana un 10% más de importaciones de barriles de petróleo en India claro cuando digo decir es que vamos a construir vehículos eléctricos nos va a construir vehículos eléctricos tu hijo porque desde luego los indios no van a construir vehículos eléctricos porque es carísimo un vehículo eléctrico y todavía tiene que tener el primer coche y una vez que tenga el coche pues ya decidirán si uno de gasolina que les cuesta 8.000 euros uno eléctrico que les cuesta entre 1.000 o 25.000 euros ya veremos o sea que la importancia en 10% más de incremento de barriles de petróleo es porque está en una fase de desarrollo en la que lo necesitan y así con todos los materiales y con todos los productos claro aquí hay una persona que pregunta de alguna manera que por qué compras acciones en USA con lo difícil que es batir a los americanos en su propio terreno totalmente se me ha copiado las palabras y la eficiencia del mercado americano y la distancia y por otro lado también dice que a ver si vale la pena cubrir la divisa en un fondo value que cuando en realidad se invierte a largo plazo con los costes que supone sabiendo pues que las valoraciones de las divisas a largo plazo totalmente de acuerdo se empatan totalmente de acuerdo en todo lo suscribo en todo se puede repetir incluso por si alguien no lo ha entendido el problema es que nosotros no estamos invertidos en Estados Unidos o sea tenemos una inversión en Estados Unidos del 1,9 del fondo o sea una cosa mínima y por dos cosas en las que creemos que podemos aportar valor las cotizaciones en dólares fundamentalmente están en el mercado de barcos el mercado de barcos es un mercado en dólares donde muchas de las compañías cotizan en Estados Unidos pero no es un mercado americano el gestor americano no le presta atención en general hay inversores pero no es no es un mercado que sea a foco de los americanos y además de hecho el 20% el 20 y pico que tenemos en Estados Unidos el 10% es en TK y luego en otra serie de valores también de barcos es decir no es una inversión en Estados Unidos la que tenemos nosotros es una inversión que accidentalmente cotiza en dólares allí ¿y por qué nos cubrimos? pues nos cubrimos por dos razones por la misma razón que nos cubrimos hace 20 años en el 98 cuando el dólar estaba 1-1 pues cuando algo está carísimo pues no nos gusta estar expuesto a eso al revés que el señor en Madrigal nosotros no nos gusta comprar el máximo histórico entonces no nos gusta comprar el dólar en máximo histórico y cuando el dólar está 1-0-5 me pongo muy nervioso me pongo muy nervioso porque oigo a empresarios españoles nos estamos hinchando a exportar aquí a no sé dónde con el dólar estos precios que nos estamos hinchando pues lo normal es que el dólar caiga porque si nos estamos todos forrando a costa del dólar pues el dólar se va a cansar y va a caer y es lo que ha ocurrido entonces desafortunadamente nos pudimos cubrir hasta mayo y del 1-0-5 a 1-11 nos absorbimos la caída pero a 1-11 nos cubrimos y la moneda del año pasado nos ha supuesto un 4% de caída en los fondos nosotros invertimos como dice este señor en valores solamente en casos excepcionales nos cubrimos de la moneda y cuando no es muy caro estamos en el extremo de máximo histórico y tenemos un 25% de la cartera en dólares que es que es mucho dinero o sea un 25% de la cartera caiendo al dólar de 1,05 a 1,30 que es su valor real a lo mejor es una caída del 25% sobre un 25% de la cartera estamos hablando de un 6 o 7% para el fondo a mí no mate gracias a perder un 6 o 7% prefiero cubrirlo la verdad excepcionalmente o sea por supuesto que no es nuestro trabajo adinear lo que hacer el dólar pero en los momentos de extremos tanto arriba como abajo pues tenerlo en cuenta claro bueno aquí aquí habla que bueno que en efecto que en realidad cuando tenemos unas empresas que las empresas value pues no están como quien dice apartadas de la bolsa sino que se ven afectas a ella y que de alguna manera pues se quedan como contaminadas evidentemente por la reacción de la bolsa y que dice pues porque de alguna manera no proteger vamos a decir nuestras inversiones pues con derivados o similares no eso nunca lo hacemos y no lo vamos a hacer o sea a ver nosotros tenemos una cartera PER 8 a 8 veces beneficio o sea estamos limitando el riesgo enormemente o sea el riesgo de caer de PER 8 a PER 6 existe y sería que el fondo caería un 20% pero a esos niveles de precios de PER 6 6, 7, 8 veces beneficios empiezan a pasar cosas buenas empiezan a comprarte las compañías gente a hacer OPAS porque dinero hay siempre entonces no es sostenible en el tiempo estar esos niveles tan bajos entonces el riesgo es muy limitado nunca nos podremos plantear cubrirnos lo normal es que si la bolsa está muy cara y nosotros somos una cartera razonable es que lo hagamos y un pase lo que pase en la bolsa yo recuerdo lo que nos pasó en bolsa española en el año 2000 en el año 2000 cuando Telefónica estaba a 35 ya lo he contado lo cuento en el libro pero me repito ya soy mayor y tengo ese derecho entonces teníamos la cartera de invertir al 100% a pesar de que la bolsa estaba carísima o muy cara ¿por qué? porque teníamos un conjunto de valores que estaban a pero 8, 9, 10 MAFRE ALDEASA CAF ¿qué ocurrió en los siguientes 3 años? que la bolsa cayó un 40% y nosotros subimos un 40% entonces ¿que la bolsa te afecta? hombre pues a lo mejor hubiéramos subido un 80% si no hubiera caído la bolsa un 40% pero a mí oye yo ya subí un 40% cuando va a caer los dos a un 40% ya estoy contento entonces no tiene sentido ninguno cubrirnos es como si yo monte una empresa y digo bueno voy a invertir en esta empresa en este negocio pero un momento voy a cubrirme y vender aquella empresa por si la mía cae esta mañana entonces nosotros tenemos una actitud de empresario o sea nosotros compramos una acción porque nos parece que es un negocio bueno a buen precio y nos gusta y ya está y no cubro mi inversión apostando a que la empresa de ese señor va a fallar nadie en su sano juicio eso es la vida real me parece nosotros tampoco lo hacemos porque nuestra vida real es de inversión y de inversión normal y sensada sobre todo a mí lo que me parece es que cuando uno hace eso es porque no está seguro de lo que compra si efectivamente y hace a mí desde mi punto de vista decir si yo sé que tengo comprado algo barato bueno pues puedo comprar eso y si puedo comprar más compraré más hay un hecho inexorable en los mercados financieros y en general en el mundo económico que cuando la generación de beneficios está ahí y es real al final siempre el valor de la empresa lo acaba acompañando siempre entonces por eso vamos yo no sé lo que ha hecho hoy el mercado es decir hoy porque tenía un poco liado pero en general no lo miro o sea lo que dedicamos el tiempo es a que la situación competitiva de nuestros negocios es sana y van a generar ese cash flow del que estamos hablando que ticket con sus barcos con Shell y demás va a generar 400 millones de euros de cash flow cada año a partir del año que viene y así sucesivamente en todos los negocios eso es a lo que dedicamos el tiempo si lo genera bueno mi experiencia vital personal de 25 años y la experiencia leyendo los mercados desde los fenicios es que el valor sigue a ese beneficio bueno aquí me preguntan ¿quién es tu gestor value fuera de Cobas? bueno yo bueno conocidos y gente que me me gusta como lo hace hay gente yo tengo todos mis ahorros en Cobas porque me cuesta mucho invertir fuera de Cobas no por nada sino porque es que me parece tan bueno lo que tenemos que es que invertir en otra en otra gestora me parece y además es que es lógico es natural o sea quiero decirte si a mí me parece que otra cartera es mejor pues la copio y ya está la copio y digo que es mía y se acabó para poder seguir cobrando a los clientes pero como es un caso absurdo si hay un valor bueno está en la cartera y yo yo tengo la suerte de ser el máximo responsable a lo más alguno gente del equipo dice pues a mí ese valor me gusta menos tal y cual yo tendría el 2 en vez del 3 bueno tendría más dudas yo no tengo ninguna duda que ya tengo todos mis ahorros en los fondos y invertir en un fondo un tercero pues mira hemos hecho una cosa muy interesante hemos comprado el 40% de Equan de una gestora pequeña de gente joven que tenía muy poca inversión tienen 35 o 40 millones de euros ahora ya hemos nosotros les ha permitido tener más exposición al mercado y nosotros hemos comprado esa compañía porque nos parecía absurdo unos gestores con una cartera tan buena con además gente seria gente sensata honesta el tipo de gente con las que te gusta asociarte que gestionen tan poco dinero no tiene sentido ninguno entonces oye pues mira hacemos un acuerdo en este caso para demostrar nuestro compromiso compramos una participación y además esto es habitual en el mundo anglosajón o sea que gente que ayuda a otros a salir para adelante y es una situación fantástica para todos porque nosotros oye si sale fenomenal pues será una muy buena inversión para nosotros para ellos fenomenal porque un poco tienen el sello de validez de que a mí me gusta la cartera y nos gusta lo que hacen y yo con ellos tendría algo de dinero ¿qué pasa? pues mira por ejemplo ellos tienen Arista en cartera ellos tienen alguna compañía de marítima tienen unas compañías que a mí me gustan cartera pero lo otro que tienen me gusta menos que lo que tenemos nosotros por lo cual es muy complicado que el de mis ahorros personales invierta con ellos y es un caso muy claro en el que me gusta mucho la cartera evidentemente porque si no no hubiéramos una participación en su gestora pero es que yo ahí habría dos cosas que diría yo creo que tú siempre has admirado a Warren Buffett que al final no deja de ser un gestor value vivo desde mi punto de vista tiene mucha edad es uno de los problemas en este momento pero bueno eso eso por un lado y por otro lado que a mí me parece fantástico el que tú tengas invertido el dinero en Cobas porque para mí es una tranquilidad es decir es la mayor alineación con el cliente que podemos tener es decir nosotros también tenemos los fondos invertidos en los fondos comercializamos lógicamente si no bueno es que a ver yo ¿por qué existe Cobas? es decir a mí lo que me gusta es gestionar el dinero es decir encontrar porque es muy sencillo de verdad los tomates están baratos las lechugas no tal ese es el proceso que a mí me gusta ir al mercado y ver lo que hay y decir esto está barato entender por qué y ese es el momento más bonito de mi trabajo y cuando lo entiendes y ves la diferencia de lo que estás aportando y esto lo haces para tus ahorros y bueno si alguien se quiere unir a eso pues fenomenal encantado y es más lo hemos montado de una manera con una gestura de fondos que encima es un buen negocio porque llevar unas comisiones que son razonablemente altas es un buen negocio pero en esencia lo que ocurre es es gestión de mi dinero y de la gente que confíe en lo que hacemos nosotros es que no cabe tener el dinero en otro sitio porque es que es como Warren Buffett Warren Buffett se compra una empresa y la empieza con su dinero y la empieza a gestionar y tú si quieres compras acciones de su empresa o no pero él está gestionando su dinero ya está entonces es que no es que estemos alineados que es lo mismo es que es la esencia de lo que hacemos estamos gestionando nuestro dinero está claro yo lo tengo clarísimo una pregunta bueno son dos en realidad ¿qué consideras que es lo más fácil de trabajo como gestor y lo más difícil? bueno no sé no me lo ha hecho nadie esa pregunta mira te voy a tener que pensar un poco hombre lo más difícil es que a veces bueno pues al tener pues eso 25.000 clientes como tenemos ahora algunos que no tienen experiencia con nosotros pues oye pues a ver si lo van a si captan lo que hacemos hemos creado Value School para ayudarles pero al final va contra nuestra propia naturaleza y a la contra de los demás o sea pues eso es lo más que a veces en los momentos de las caídas fuertes pues en el año 2008 un 50% de caída pues oye tienes ciertos momentos que dices oye pues para qué gestionar dinero de terceros afortunadamente son pocos y entonces claramente están compensados por el resto ¿no? pues como gente ¿cuáles son los momentos? bueno pues hay gente que mira hay que apostarse de todo o sea tú como gestor no puedes necesitar ni en los malos momentos ni que la gente te venga a contar oye que deshaces esto ni en los buenos momentos contarte lo bien que le ha ido pero de vez en cuando tienes la suerte de que como hoy que me cuenta alguien que pudo dejar de trabajar por los 10 o 15 años que lleva en Bestinver dedicarse a sus hijos ahora están planteando dos ir a Inglaterra cuatro años con los hijos y lo pueden hacer gracias a eso bueno pues oye eso también es bastante bonito ¿no? francamente o sea que esos pequeños momentos malos los pasas porque sabes que hay mucha gente a la que les irá bien les irá bien con lo que hacemos ¿no? y luego bueno lo más fácil pues yo te diría que encontrar valores o sea aunque parezca mentira ya tenemos un proceso tan depurado que desde fuera parece tan complicado pues a nosotros de hecho ahora tenemos valores que valen un 50 o un 60% más pero no son capaces de entrar en la cartera porque es que lo que tenemos nos parece que está tan infravalorado que no puede entrar en la cartera entrará cuando esto suba y tal pero no ahora o sea que hay oportunidades eso está bien bueno aquí hay una pregunta que es muy interesante porque estamos hablando un poco de tema de pensiones en este momento se habla de bueno pues que realmente las pensiones dan para lo que dan ayer teníamos a los pensionistas en la calle solicitando incrementar más su pensión y entonces de alguna manera aquí lo que pregunta la persona es si usted recomienda de alguna manera invertir en fondos de pensiones visto un poco el futuro de nuestra seguridad social de toda la falta de sostenibilidad habla también pues eso de la no población de pocos cotizantes de mucho pensionista entonces si recomiendas tú invertir en fondos de pensiones yo lo recomiendo si alguien tiene capacidad de ahorro por supuesto que lo haga porque al final si es verdad que es un sistema piramidal que se paga al pensionista con el dinero de los nuevos cotizantes y si los nuevos cotizantes dejan de entrar pues no pues pagar al pensionista entonces se puede generar un problema a medio plazo claramente y estadísticamente eso es lo que parece que va a ocurrir entonces si que tiene sentido organizarse su propio fondo de pensiones claro si tienes capacidad pero no hay que tener capacidad de ahorro claro si tienes capacidad de ahorro es obvio no te la vas a sacar si te quieres comprar un yate compras un yate pues ya verás tú la pensión pero si no tienes capacidad de ahorro pues no lo puedes hacer claro bueno ahí dice pues Warren Buffett dijo sea temeroso cuando los demás sean codiciosos y viceversa ¿en qué momento cree que estamos actualmente? pues mira en algunas compañías grandes globales creo que habría que ser temeroso porque están caras y en cambio en la mayoría de las cosas que tenemos en nuestra cartera por definición hay que ser avaricioso porque están unos los servicios bastante buenos la verdad bastante buenos aquí bueno una pregunta es las experiencias perdón pasadas ayudan a aprender de cara al futuro en todos sus años como gestor ¿cuáles han sido sus experiencias que más le han hecho aprender? ¿ha ido adaptando su forma de gestionar a lo largo del tiempo? en el caso de que la respuesta sea afirmativa ¿cuál sería la principal diferencia entre el paramés del 93 y el paramés del 2018 como gestor? realmente técnicamente yo creo que es la respuesta más interesante porque a nivel personal no han cambiado tanto las cosas y mi vida es muy parecida a la que era en el año 93 en cuanto a la dinámica del trabajo y mi vida personal pero a nivel de inversiones ha cambiado una cosa importante que la cuento en el libro cuando empiezas y eres joven lo que quieres es pegar rápidamente un pelotazo y hacerte rico casi casi por definición o sea que lo que hagas funcione rápidamente que enseguida suba que enseguida tal y es lógico oye familia normal muy bien tal pero oye pues si tienes más mejor que tener menos eso te lleva a comprar lo más barato que es natural lo más barato parece que es lo que más va a subir y ocurre que a veces lo más barato pues no te digo que sea el fango de la antigua Bengua pero son cosas que no son de mucha calidad y entonces están baratas por algo y eso le pasó también a Warren Buffett porque el maestro de Warren Buffett se llamaba Benjamin Graham que buscaba eso compañías ultra baratas y le daba igual lo que hicieran pero vamos Graham era radical es que no veo ni lo que hace quiero ver el balance que sean baratísimas y ya está así empezamos casi todos y luego poco a poco nos damos cuenta de que es mejor mirar primero el tipo de negocio del que estamos hablando que sea un buen negocio que sea un negocio que tenga barreras de entrada que no sea copiable por los demás y que estés pagando un precio razonable por él entonces prácticamente todos los gestores de nuestro estilo hemos pasado de comprar lo más barato a comprar algo bueno barato y no es lo mismo no es lo mismo comprar lo barato algo bueno barato como decía mi madre lo barato es caro y lo caro es barato pues eso una compañía buena a un precio razonable a lo largo de los años te va a dar muy buenos resultados y una compañía barata per se pues bueno puede que esté plana durante 10 años entonces es un coste de oportunidad importante teniendo tantas alternativas y ese ha sido el cambio más grande técnico que yo personalmente he hecho gestionando dinero y fondos para mí y para los demás pues nada muchísimas gracias Paco porque hemos terminado con las preguntas no hay nada más creo que vamos adelantados al tiempo lo cual fenomenal porque podrás coger el tren con más tranquilidad muy bien gracias a todos ustedes por su asistencia y nada pasen un buen fin de semana muchas gracias gracias